Recordamos que el próximo domingo con motivo del Día del Niño va a haber dos festejos prácticamente simultáneos muy similares en distintos escenarios. En Jesús María, en la escuela de su oficial escabado Raúl Remberto Cuello y en Conecarolla en el Poli Deportivo Municipal que está ubicado sobre el sector de la calle 40 en jurisdicción del lote 15. En el caso de Jesús María se anticipó que va a comenzar a partir de la hora 10, se va a extender hasta la hora 18, en Conecarolla será a partir de las 11 hasta la hora 17. En ambos casos coinciden en la metodología. Los chicos cuando ingresan se les entrega una serie de tickets o una cuponera con distintos juegos y posteriormente van a poder ir rotando entre esas distintas actividades. En el caso concreto de la ciudad de Conecarolla, la actividad se centraliza como decíamos en el Poli Deportivo Municipal. Va a haber en distintos sectores, el patio de juegos a cargo de la escuela de deportes con ajedrez, sequer mes, setejo, metegol y castellos inflables. El patio de comidas con tablones y sidas para que la familia pueda compartir un almuerzo, la canasta o la oferta del buffet. Los tickets que van a tener los chicos se les va a permitir acceder en forma gratuita a un PBT y una gaseosa. Estará también el salón de ideas a cargo del departamento de promoción humana en donde habrá actividades plásticas, cuentos, películas y el patio artístico que va a ofrecer una serie de espectáculos musicales en el escenario. Cerca de la hora 17, antes de finalizar, se va a estar haciendo el sorteo de pelotas, juguetes y bicicletas. Eso retiramos en Colonia Carolla. En lo que respecta a la ciudad de Jesús María, se anticipa el sorteo de 40 bicicletas, 30 desde la hora 11 prácticamente, desde que comience, hasta la hora 17. Y en el último tramo, en la última hora, las 10 bicicletas restantes. En cuanto a los juegos, que van a funcionar en forma simultánea, habrá metegol, sapos, tejo, peloteros, cuadriciclos, canchas de fútbol, espectáculos diversos. También los chicos van a poder disfrutar de paseos a chocolate y se les va a servir de chocolate. En este caso, trabajando en la Municipalidad de Jesús María, junto a distintas empresas e instituciones de nuestro ámbito. Las alternativas que van a tener los chicos para festejar su día aquí en nuestra zona.